la gente en el aeropuerto ya, esperamos como una hora, más o menos si, sale menos de una hora, si no se retrasa y nada, como ustedes vieron mi maleta hace muchísimo ruido y es super super annoying, pero nada, ya no vamos, ya no vamos, nos vemos ahora la gente, aquí esperando ahora, ven aquí otra cosa que yo les quería comentar era que van a haber días que probablemente, bueno no se, pero tal vez haya días que yo no haga nada, o no haga mucho, entonces si hay días así yo lo que pienso hacer es poner dos vlogs en uno, dos días en un solo vlog y para que no sea muy aburrido, pero nada, vamos a ver no, no habrá más para llegar, estoy aburrido, no, no habrá más para llegar, está andando un pupal desde el avión, y no hay manera que hacer, ¿verdad? bueno, hola, 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 hola. Ay, bueno, hola, hola. Gracias por ver el video.